Vamos a hablar de los portés. Dentro de la asignatura de paso a dos, uno de los aspectos contenidos a estudiar son los portés. Los portés son las cogidas que se trabajan y que pueden evolucionar. En el caso de la técnica de paso a dos, vamos a trabajar desde la parte del repertorio clásico, donde dijimos que era necesario una técnica de varón, una técnica de puntas para poder trabajar juntos lo que es paso a dos, el pa dedé, y entonces la parte de las cogidas se necesitaba a priori esos aspectos técnicos y artísticos. En la clase de hoy, lo que estamos observando en los alumnos y las alumnas de distance down es el trabajo de las cogidas, en este caso, pero ya existe una evolución. Se va a poder apreciar, por ejemplo, que los alumnos y la alumna, en este caso la pareja, el chico y la chica, ella sigue llevando las zapatillas de punta, por tanto, es una evolución de la parte académica. Se podría encajar dentro de un neoclásico, aunque yo prefiero no etiquetar y poner nombres, sino hablar de evolución con técnica académica. Y sí que vamos a observar aspectos diferentes, es decir, hay un uso de niveles, se va a caer, la chica va a utilizar el suelo, el chico va a tener una indumentaria más libre, en este sentido, no es tan académico, vamos a ver pues otro tipo de, ¿no?, puede venir pues con su pelo suelto, porque lo hemos decidido así hoy, en lo que es el montaje de este tipo de cogida. Se podría desarrollar, dependiendo del objetivo de la sesión, de diferentes formas. Y lo que queremos mostrar es que sí que existe una evolución en cuanto a la posibilidad del trabajo del pasador. Y bueno, por supuesto, se podría hacer más contemporáneo, con pies descalzos, ropa de calle, y con una chica coger a otra chica, pues se podría realmente pues evolucionar también lo que se trabaja en el siglo XXI. En este caso lo hemos montado, en este caso está montado en la academia y sí que ha habido una búsqueda de exploración, sobre todo, porque claro, un bailarín y una bailarina a veces necesitan otras sensaciones. Entonces ha habido una adaptación, ha habido una adaptación, pero sí hemos marcado el tipo de, quizá de cogida, sí nos hemos basado también en una enseñanza tradicional, donde ha habido una instrucción, en este caso hemos enseñado cómo se tenían que desarrollar esas cogidas, y se han adaptado realmente, es verdad, que al alumnado, en este caso a esta pareja. Pero sí que hay momentos que trabajamos dentro, por ejemplo, en un contact, que no lo vamos a ver hoy, lo veremos en otro momento, lo que es ya la libre creación en esta escucha, en esta respuesta, y quizá pues es un paso más en esta parte de creación. Digamos que este momento que estamos observando, pues lo hemos creado en la academia, pero no ha habido una composición grupal, no existe un lenguaje grupal, todavía está la parte piramidal, en este caso, bueno, yo soy coreógrafa, dirijo y les voy diciendo lo que tienen que ir haciendo, pero en otros momentos sí vamos a trabajar de otra forma, con el estilo creativo, por supuesto. Sí, entre los aspectos a tratar, pues va a estar la escucha, la sincronización, acentos musicales y musculares, el bailarín y la bailarina se tienen que escuchar, resolución de problemas, porque aunque está todo montado, en algún momento puede ocurrir, incluso en escena, y tienen que conocerse, avisos, hay avisos también, toques, ¿no?, donde se van conociendo, la pareja se va conociendo y puede también, pues en un momento necesario tener esa escucha, esa atención, por tanto hay ese conocimiento, ese respeto a la pareja, tiene que existir y esa predisposición, una confianza a lo que se hace y, bueno, una escucha mutua, ¿no?, sincronización, coordinación, no solo entre ellos, sino también con la música. Sí, estamos en calle Cataluña 43, 29.009, Málaga, España, y trabajamos pues danza clásica, danza contemporánea, acondicionamiento físico y por la mañana somos un centro de oposiciones online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!